y muy buenas a todos a todos, bienvenidos al canal de Ramo Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Jam Force en el día que tenemos nueva actualización y en la nueva actualización hemos visto un montón de cosas guays aunque bien y mal vale porque os voy a explicar, os voy a explicar locos, os voy a explicar en atuendos no hay nada nuevo así que hay en aptitudes vale como por ejemplo bueno en dragon ball no sé si hay en dragon ball no hay en one piece no hay en naruto no hay en boruto tampoco pero en sensei ya tenemos ataque trueno de aurora el ataque del cisne pero no han puesto la armadura sabes bueno por cierto esto obviamente lo compramos loco ahí está luego tenemos de aquí me parece que no han puesto nada nuevo de aquí tan bueno de aquí sí no si yo creo que de estas y vale dejante un for hunter me parece que está tan bien vale de yuyo yazosuko no de aquí no de yu yo tampoco de magiro academia y la de lluvia de meteoritos y que ya sepan me han puesto absolutamente nada más vale y también lo que han puesto vale vamos a hacer Una de las misioncillas, compañeros Nunca me acuerdo de sacar el vehículo Pero es que ya, sinceramente, me da mucha pereza Compañeros Han puesto las dos misiones aquí Las cuales Tenemos misiones importantes Bueno, esta sigo sin hacerla, de celula y torugo Chico de cabello plateado Y dioses de la muerte Vamos a hacer el dioses de la muerte Y mañana haremos chico de cabello plateado Para que veáis esta actualización Imagino que mañana saldrán los personajes nuevos Vale, que por eso tenemos la actualización Porque ahora mismo no me deja descargarlos O sea que, me quiero imaginar que mañana La tendremos Navegador, siento haberos llamado de forma repentina No pasa nada, ¿qué ocurre? Nos han informado de que han visto a varios personajes sospechosos ¿Venoms? No lo hemos confirmado, pero hay muchas posibilidades Esos malacidos no dejan de aparecer por todas partes Guardad las quejas para luego Y me estaregaremos, ¿qué pasa? ¿Vamos los tres? Ha habido varios avistamientos, así que creo que Quiero que os dividáis en dos grupos Romeo Dolorosa y Tú irás a Hong Kong Vosotros dos iréis a Nueva York Parece que tenemos misiones diferentes Buena suerte Cuídate, Romeo ¿Me llamaba Romeo Dolorosa a YouTube? No me acordaba yo que le he puesto lo de YouTube Si a mí no me gusta Vale, nosotros tendremos cuidado No sé por qué le he puesto lo de YouTube No me suele gustar ponerlo A no ser que no me deje ponerlo Romeo Dolorosa normal O Romeo D No suelo ponerlo YouTube Tengo que mirar a ver si en el resto de los vídeos tengo puesto como YouTube o no Yo diría que no, loco Vale, mira, ni me acuerdo ya Vale, mancaré, como está claro Porque es que no he jugado No juego directamente Hay poco ya que me atraiga de este juego Pero bueno Compañeros, os gusta Os debo este favor También os digo que si no lo apoyáis Abandonaremos ya a Jamfors Porque sinceramente Ya hemos llegado a un punto que Entre que no haya apoyo Y que no me atrae el juego Tengo pocas ganas o menos De jugarlo, ¿sabes? Parece que me han visto ¿Quién es? Joder, si has aparecido un tono en mi cara, tío Como no te voy a ver Son los miembros de la Jamfors de los que te hablé Es un segador de almas ¿Un segador de almas? Eh, no sé qué habías planeado Pero no me gusta que te interpongas en nuestro camino Al contrario Vosotros sois los que os estáis interponiendo Impedís el proyecto Tachumi no me Interrumpir nuestra reunión es una grosería Molesta, pero deberíamos acabar con ellos ya Sería un buen entrenamiento Jamás pensé que un dios de la muerte como yo Acabaría cruzando su espada con un segador de almas No esperéis que me contenga Jamfors No contaba con ello Ahí viene Ryukai Ya lo veo, resiste Renji Entendido Madre mía, las conversaciones totalmente ridículas Es que sinceramente Saben que se han estampado con este juego Y es que siguen igual, tío Llenándolo de bobadas Es una conversación totalmente ridícula Tío Si no sabes qué decir No lo pongas Pon el combate y punto En vez de rellenarlo con minutos algo tonto ¿Vale? Para intentar salvar un poco el culo Pero es que estáis con unas conversaciones Que es en plan decir Ah, sí, 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 sí De verdad que sí, sí ¡Vale! 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 ¡Qué pesado eres, niño! Y mira que estos en el juego se han inventado dinero, ¿sabes? Porque es que han inventado... Basta en promocionarlo por todos los lados, pero... Sería imbécil, tío. Sé que era una contra y me la vuelvo a comer. Pero soy mongolo, tú, perdido. Pero perdido, ¿eh? Yo creo que no me falta ninguna letra. Madre mía, pero si es que... ¡Mongolito perdido, Salih! ¡Mongolito perdido! 220 de oro. Madre de Dios. Rebancha. ¿Ves? Y todos estos submenús también son los mismos. Es para intentar... Sacar minutos al juego. Absurdamente. Si le estoy dando a revancha, ¿para qué me vuelves a preguntar si quieres revancha? Si quieres revancha, dale que sí y para adelante, ¿sabes? Es que... Que me lo pongas esto en el online... Oye, vale. Porque puede que no le hayas dado queriendo. Es que en ese primer chile donde te dicen... ¿Quieres revancha? ¿O es que te has equivocado a dar la revancha? Porque no sabes leer y eres mongolito. ¡Quiero! ¡Mongolito perdido! 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 ¡Suscríbete! 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 Es que sinceramente No se está pareciendo Que está tardando mucho en sacar los personajes Cuando el juego Se siente un fracaso Cuando ya están todos anunciados O sea Yo desde mi punto de vista Yo no lo entiendo Como Bandai Namco Sabiendo que es una empresa Que es prácticamente patética Que lo único que tiene son firmas Ahora mismo la conversación Yo ni la estoy leyendo Pero sabiendo que Bandai Namco Es una empresa totalmente patética Y ruinosa Que no tiene ya Ganas de sacar juegos Simplemente de utilizar las firmas que tiene Y se está viendo en este Se va a ver en Kakaroto Que mucha gente se va a estampar Ya os lo digo desde luego Con un juego con este potencial Sabes Que no han sabido aprovechar Porque no han sabido aprovechar Todo lo que tiene el juego Tío Y me sacas un JV Stars ¿Vale? Y me sacas prácticamente los mismos personajes Con unos gráficos Que no puedes tirar con ellos ¿Vale? No son necesarios estos gráficos Dale más velocidad al juego Y cárgate menos Y usa menos gráficos Te lo van a agradecer la gente Que por ejemplo Para empezar a jugar Tío No te puedes tirar Diez minutos Entre carga de un lado Carga del otro Tío Una misión de dos minutos ¿Qué llevamos de vídeo? ¿Un cuarto de hora? No lo sé Para una misión de dos minutos Y tampoco me he enrollado mucho ¿Vale? Hemos estampado en una Pero ¿Verdaderamente Bandai Nanko No se da cuenta de esto? O sea Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo ¿Vale? Tenemos la misión hecha Compañeros Así que Vale Vamos a ver Que desbloqueamos con esto Misiones importantes Nada Nos queda la de chico Del cabello plateado Que la remuneramos mañana Con los personajes nuevos Porque no están ¿Vale? No están Eh Opciones de combate Os lo voy a enseñar Que no tenemos Espérate Opciones de combate Eh Registrar equipo Vale Vamos aquí mismo Y como veis Pues no No nos tenemos todavía Y si vamos a la tienda Tampoco ¿Vale? Que ya he estado mirando la tienda Que aparte La tienda funciona más En el Xbox No sé si en Play También funcionará mal Pero en Xbox La tienda funciona mal Así que de verdad Espero que os haya gustado Si es así no lo desean Dar al dito arriba Y me sacáis una sorpresa Suscribiros y no estar suscriptos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo Dice o sí Y nos vemos en la siguiente A Curperur ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!